Empezó a haber mucho bullying hacia mí en la escuela. Y yo creo que fueron los meses más traumatizantes de mi vida. La nueva y la famosa. Me pegaban chicles en el pelo, se sacaban los mocos, qué feo que diga esto, pero me los embarraban en el único... Me acuerdo que en la noche yo llegaba a casa y lo único que le pedí a Dios en la noche era que mañana sí me quieran. Y me dice, pero Anaí, las protagonistas son flaquitas y tú estás gordita. Puede ser. Pobrecito de mi hermano. Y en ese momento, una parte de mí que nunca había sentido. Y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia. Podía pasar cinco o seis días sin probar bocado. Comía hielo. Llegué con un paro cardíaco horrible. Hemos estado haciendo casting por meses y a la única que no han encontrado es a mí. No, que en Televisa no quieren que la hagas. Pues fui, hicimos la escena, me lo gané y fui mi acoluche. Hoy, uno de los días más especiales de mi vida. ¿Cómo fue el día que entraste por primera vez al Televicentro? Yo tenía dos años, así en 1983, acabo de cumplir 40 años. La historia se resume en que mi papá viene de familia de artista. Cuando yo tenía dos años, mi papá seguía en este mundo de la televisión, producción, dirección. Yo tengo dos años. Llevaban a ver cómo grababan el programa. Niña chiquita de dos años empieza a querer hacer lo que hacen los mayores. Bailar y a cantar. Y de pronto, empiezo así. Yo no sentía que yo era una niña diferente o famosa o especial. Hasta que un día como a los seis años, me acuerdo que llegué ese primer día donde me di cuenta que era famosa. El cumpleaños de mi prima Jenny, niños chiquitos de siete años. Un niño dice, Anaí. Y en cuestión de diez segundos tenía yo 40 niños encima de mí. Hasta el día de hoy me acuerdo y sueño con ese día. Así es, era bueno o era malo, pero sentí miedo por primera vez. Y yo entendí a partir de ese momento que mi vida era especial. Hubo algo que sí marcó mucho. Empezó a haber mucho bullying. Empezó a cambiar todo mucho porque, claro, mientras más famosa me hacía. ¿Cuántos años? No, diez, once. Entro y yo creo que fueron los meses más traumatizantes de mi vida. La nueva y la famosa. Me pegaban chicles en el pelo. Se sacaban los mocos. Qué feo que diga esto. Pero me los embarraban en el uniforme. Me decían... Yo me acuerdo que en la noche yo llegaba a casa y lo único que le pedí a Dios en la noche era que mañana si me quieran... mañana me traten bien. Pero nunca pasó. Al iniciar con secundaria yo ya estaba siendo muy famosa. Cada vez era peor. Es una escuela tomaron la decisión de que lo mejor era seguir en homeschool. No podía. De verdad no podía manejar. Yo no sé lo que es tener esos amigos que haces para siempre. El universo se conecta. Niñas que más me trataron mal en la escuela llegaban a Busque Real a vernos grabar Rebelde. Estaban atrás de una valla. Y gritaban y querían vernos. Y yo las vi y nunca voy a olvidar ese día. Vi a tres de ellas. Y le dije al de seguridad, ellas tres, que pasen. Y entraron a saludarlo. Y ellas, yo creo que no se imaginaron lo fuerte que fue para mí el poderles decir bienvenida. Hoy ustedes son fans de lo que tanto se burlaron que ellos hicieron. Cuando yo empiezo a crecer, entonces, bueno, en Televisa me dice, vamos a hacer la nueva versión de 15 años. Entonces, en ese entonces yo decía, yo quiero hacerla. Lógicamente, a los 14 años, yo dije, wow, yo quiero hacer esa teleno. Me siento con mi mamá y me dice, pero Anaí, las protagonistas son flaquitas. Y tú estás gordita. Y en ese momento, por eso yo siempre lo digo, tenemos, a la edad que sea, tenemos que cuidar tanto las palabras. Pero no tuvo idea lo que sus palabras marcaron en un ser humano. Que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido. Sobre la báscula, tan solo 37 kilos. Y sufría de anorexia. Entonces, la actriz y su familia lo asumieron públicamente. Es una enfermedad bien difícil que si me preguntan es porque quieren saber si estás bien. Que yo creo que quedó en el pasado. Mi esencia cambió, mi luz cambió, mi... Todo cambió. Y ahí empieza la pesadilla más grande de años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me mata. Sigo trabajando, pero ya en mi cabeza empieza un tema completamente obsesivo. El cambio sí fue drástico. Cambio físico. La prensa, los mismos programas, en la misma empresa donde se suponía que era mi casa, la prensa era súper cruel. Me hacían burlas en los programas. Me ponían a comer. Yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado. Es... Comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna hiela. Por favor. Un día, la zona mil, ya como que si el estómago se me estuviera volteando, llegué con un paro cardíaco. Corazón, no podía más. Pasamos tres, dos, dos, casi tres semanas en el hospital. Es que yo me sacaba el suero porque yo decía me va a engordar. No puedo permitir esto más. Tengo que hacer algo por mí. Pero una cosa es decirlo. Pone a trabajar como loca. No, no, no. Me puso a hacer tantas cosas que me sacó de todo aquello. Y entonces empecé a no parar en esa novela, pero empiezo la novela en los huesos. Termino la novela bastante mejor. No guau, pero bastante mejor. Y en todas las entrevistas lo único que les importaba era, pues, la anorexia. ¿Comes? ¿No comes? ¿Pero tú qué? ¿No comes? Que a veces ya me cansa un poco que me digan que si anorexica, que si. Me volví muy dura. Inclusiste, inclusive vomitaste. Ay, chiquita, te quiero. Qué pena que te paguen por eso. Entonces empecé a hacer la grosera con la prensa. O sea, ese ser humano que no soy. Y hoy veo esas entrevistas y digo, ay, no, qué fea, tú no eres eso. Tenía terror de sentirme tan atacada y no saber qué decir. Mi forma de defenderme era siendo dura. Un día, en clase 406, yo conozco a Cristian Chávez. En mi casa, los dos juntos, platicando. me dice Cristian, voy a hacer una telenovela con Pedro. Ay, qué padre, cuéntame. Sí, se llama Rebelde. Es un proyectazo. Hemos estado haciendo casting por meses y a la única que no han encontrado es a Mía Colucci. Ni idea. Esa tarde, estando con Cristian en mi casa, suena el teléfono y me dice, Ani, no encuentro a Mía Colucci. Mía, eres tú. Pero hay un problema. Me dice, no, que en Televisa no quieren que la hagas tú. Ah, no sé por qué. Y me llevo peleando un mes y me dicen que tú no. Y yo, pero, ¿qué les he hecho más que entregar mi vida entera? Y me dice, Pedro, necesito que vengas para que hagamos una escena con Juan Ferrara que va a ser tu papá y me dejes grabarte. Papá, yo te quería ver mil veces. Estuve a punto a hablar. Hicimos la escena, me lo gané y fui Mía Colucci. Chau, ¿qué es la escena de color roda? No ríisco